Para este 2023, espero poder hacer un mejor trabajo con esta serie. No solo tiene mejor rendimiento, sino que es muy fácil hacer los videos mensuales, ya que es básicamente un refrito, aunque no siempre. Bien, como resta del título del video, estaremos repasando algunos de los lanzamientos más importantes del mes de diciembre del 2022. Sin más preámbulos, vamos a ello. Y este video está patrocinado por Gen3Studio y es que durante el mes de diciembre, Rockin' Universe Tower Defend, título disponible desde el 2021 en Steam y a mediados del 2022 en Switch, arribó en las consolas de Microsoft. Rockin' Universe es, como señala su nombre, un caricaturesco Tower Defend de corte clásico, aunque no del todo. No reinventa el género como Kingdom Rush o el reciente Isle of Arrow, pero tampoco es un clásico Tower Defend. Y os explico, para empezar es mucho más dinámico que un Tower Defend de toda la vida. Por ejemplo, gracias a que la ruta de ataque no está totalmente predefinida, podemos colocar barricadas en lugares estratégicos para alargar el trayecto y esto se complica porque algunos escenarios serán dinámicos, un aspecto bastante importante. Tampoco puedo dejar de mencionar su enorme árbol tecnológico, jefes finales y pool de habilidades. Ya sé que el trailer da la impresión de que es muy de corte clásico, pero no, tampoco puedo pasar por alto la increíble cantidad de contenido que ofrece. Esto es 140 niveles, 50 torretas, más de 50 habilidades, más de 80 investigaciones en el árbol tecnológico, 3 modos de juego adicionales a la campaña y mucha más. Si os gustan los Tower Defend, creo que Broken Universe es una gran opción por su buena ejecución y volumen de contenido en relación a su precio. Fin del espacio publicitario. Como primera mención honorífica está, de la mano de Knockfall Studio, el Rockley Arena de Nordic Ashes. Sus creadores lo definen como un Survivor Action Rock Light. En otras palabras, un Rockley Arena o siendo prácticos, un Bumper Survivor Light. Como buen Rockley Arena, tendremos que sobrevivir a oleadas de monstruos a la par que vamos maxeando a nuestro personaje. Hay valor continuo, tengo entendido que es Auro Barrel, aunque no estoy seguro del todo y cuenta con un genial estilo visual, que a mi parecer es su base o parte importante de ella. Nuestra siguiente y última mención honorífica es para Kanga. Es lamentable que haya pasado desapercibido durante su fase de acceso anticipado. Sí, en diciembre llegó a la 1.0. Este es uno de esos títulos por el que meto las manos en el fuego. Luego de ver el éxito de Again the Storm y otros constructores de ciudad colonias que toman elementos Rockley, es evidente que hay público para esto. Y sin duda, Kanga es un constructor de aldeas Rockley con toques muy ligeros de RTS. En Steam recogemos que en el mundo de Kanga competiremos contra otras tribus por los recursos, pero no será la única variable a considerar. El clima y colosales criaturas serán dos factores a tener en cuenta. Muy en cuenta. Afin a la estructura Rockley cuando nos hagamos con la victoria, para futuras partidas el mundo comenzará a desvelarse con retos, tecnologías y zonas únicas. En suma, si te gusta la gestión, supervivencia y la sazón Rocklife, acá te espera lo propio. Un hostil mundo con increíbles criaturas de proporciones bíblicas, ya lo ven en el trailer, tribus hostiles, aprender mediante el ensayo y error, ocho biomas únicos, cada uno con su belleza y peligros, y mucha rejugabilidad. Tres años de desarrollo hay detrás de la original propuesta del estilo TeraVite, Zombie Cure Labs. Es un simulador gestión, concretamente uno que se maneja entre las etiquetas, constructor de colonias y constructor de bases, en el que gestionaremos un laboratorio que tiene como objetivo último curar, no matar a los zombies. Esto es un giro inusual en los juegos de zombies. Básicamente, como otros constructores de bases, seremos asediados, en este caso, por zombies. De ahí surgiría el imperativo de fortalecer nuestro laboratorio. Como he comentado, no trata de matar zombies, tendremos que capturarlos para curarlos en nuestro laboratorio. Como buen constructor de colonias bases, la jugabilidad recae en desarrollar la economía, construir, gestionar, investigar, defender, y súper importante, curar a los zombies. Con esto último se introduce un sistema de lo más original. Luego de capturar a un zombie, este tendrá necesidades a satisfacer, y de no hacerlo, pues agárrate. Pero esto no es todo, la recuperación total del zombie, es decir, que vuelva a ser humano, consta de varias fases, cuatro en total, generando varios tipos de zombies. Continuamos con Waytale, una obra propia del editor desarrollador Thunderfall. Este título era, según entiendo, un exclusivo de Stadia, pero, por fortuna nuestra, aterrizó en PC y consolas. Waytale se ha vendido como un trepidante juego de plataformas 3D en mundo abierto, impulsado por una conmovedora historia sobre la pérdida y la reconciliación. Estas dos etiquetas son claves para entender la dinámica que se desarrolla en el acuático, desolado y hermoso mundo de Waytale. A esto yo le añadiría, que el juego da margen a los combates, sin muchas pretensiones y exploración, como cabría esperar de un juego mundo abierto. Descubre, colecciona y organiza para crear tu propio jardín único en este relajante sandbox creativo. Con este texto nos recibe Garden Galaxy. Este pequeño juego, que pretende ser un espacio para alejarnos de las tribulaciones de la cotidianidad, nos da la oportunidad de organizar nuestro propio jardín personalizado a partir de artículos aleatorios, elementos como luces, efectos y fondos también podrán ser personalizados. Otro aspecto de destacar es que la economía del juego gira en torno a hipotéticos visitantes que dejarán monedas en nuestra ausencia. Porque sí, es un idle games. A mí me gustó mucho Dueles. No le dediqué tantas horas como hubiera querido, pero lo encontré divertido y por otro lado, el pixel art es soberbio. De hecho, he fantaseado que este estudio haga en algún momento un constructor de mazos roguelike o un TRPG. Sin embargo, ese no es el caso. Lamentablemente. Luego de una importante campaña de mecenazgo, Dueles 2 es un hecho, es una realidad. Lamentablemente, en los foros de Steam he visto gente tirándole mierda a los desarrolladores. Esto debido a que al ser un juego que trabaja sobre un modelo free to play, hay usuarios que se encabronaron en que cerraran el título original y tiempo después salir un Dueles 2 similar al original. ¿Qué? Es entendible. En los 3D card games se gastan mucho, pero mucho dinero. O lo que es peor, tiempo. Sin embargo, en este caso, no es que los desarrolladores sean unos avariciosos. El motivo de decir del título fue ajeno a la voluntad del equipo desarrollador. Recordar que Bandai asumió el papel del editor hace algunos años y tiempo después de esta compra, decidió cerrar el juego argumentando que era insostenible. Pero hay gente que ha desmentido esto, contraargumentando que el juego gozaba de una buena base de jugadores. Os comento esto para que tengan un panorama más amplio del asunto y si eres un viejo jugador, entiendas la razón de esta segunda entrega. Lo más importante lo he dejado de último, pero Dueles 2 es, como su difunto hermano mayor, un 3D card game táctico free to play. Es decir, un juego de cartas coleccionable táctico basado en escenarios distribuidos en cuadrículas. Otro título que salió de fase de acceso anticipado fue uno que mezcla el argumento de juegos del hambre y evoca el arte de Happy True Friends. A decir, la juxtaposición de adorables animales antropomórficos de estilo chibi y un cruento desarrollo. Efectivamente, hablamos de The Crab Peck Show. A boda de los desarrolladores, The Crab Peck Show es un juego frenético a medio camino entre los rock y los shoot'n'up. Dicho de otro modo, esto es una acción roguela isométrico o disparo de doble palanca con valor continuo cooperativo para hasta 4 jugadores y mucha sangre. Recorre una isla abierta sobre un viejo tren, mejoralo a lo largo del juego y úsalo para enfrentarte a un malvado tren araña llamado Charles. Este es el texto promocional de Shu Shu Charles. Sí, es el juego del tren asesino que se hizo viral gracias a su material promocional. No todos los días ves un juego con un tren araña asesino y todo sea dicho se prestaba al meme. En ese sentido, Charles es una suerte de meme hecho juego que se maneja entre aventura terror y terror supervivencia en primera persona. En el papel de un viajero atracaremos en una misteriosa isla. Una vez ahí, a borde de una locomotora, tendremos que explorar esta siniestra isla mientras vamos reparando y añadiendo armas y por supuesto, hacemos frente al infatigable tren Charles. También habrán otras criaturas que resguardarán piezas necesarias para nuestra locomotora y aventura. Así que sí, la exploración va más allá de las vías del tren. Todos somos seres falibles. Burnhouse Lane pasó asquerosamente desapercibido por esta tribuna. De hecho, fue por recomendación de un amigo que lo conocí. Me ha comentado que es una joya en bruto. Honestamente, no conocía ningún trabajo de Harvester Game, pero investigando me di cuenta que este pequeño estudio polaco conformado por tan solo tres personas tiene un historial impecable. Absolutamente todos sus juegos tienen una receptividad muy positiva en Steam. Es tan así que el director del estudio Ray Milchasky lo han llegado a llamar el Kojima polaco por el ingenio que encierran sus obras. Burnhouse Lane combina elementos de juegos de aventura clásicos, elige tu propia aventura tipo la serie The Walking Dead de Telltale Games con mecánica de disparo de terror, supervivencia ligeras inspiradas en las series de Silent Hill y Resident Evil donde la munición es escasa, los enemigos se golpean fuerte y cada disparo cuenta. En el siguiente peldaño está Melatonin de un título que por su estilo visual me llamó poderosamente la atención. Estamos ante un juego rítmico en el que la realidad y los sueños se unen. Personalmente el trailer no me dejó muy claro qué es esto. Me es la idea de que podía ser un juego con muchas aristas pero no. Esta impresión se debe a que primeramente cada nivel es cortísimo y a su vez el motivo visual es diferente en cada uno. Es decir, en un nivel saltaremos a través de smartphones y en cuestión de minutos en el siguiente nivel estaremos quemando fotos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al ser un juego rítmico la banda sonora es la que marca la pauta pero es un juego sencillísimo y esto se ve reflejado en la botonera que consta de uno o dos botones que dependiendo del nivel deberán presionarse o mantenerse presionados al ritmo de la pista de fondo. Realmente me extraña que no haya salido antes un DLC Vampire Survivor aunque considerando que salió hace relativamente poco de su fase de acceso anticipado es entendible es asqueroso cuando te sacan un DLC y el juego aún en fase de acceso anticipado. El super éxito en ventas de Vampire Survivor creo que hasta decirlo así es un eufemismo recibió su primer DLC Legacy of the Moon Spell que contiene este DLC 8 nuevos personajes una nueva etapa la más grande hasta ahora llena de varios entornos que también cuentan con monstruos únicos 13 nuevas armas entre versiones base y evoluciones y 6 nuevas pistas de música. A mitad de recopilación está con una increíble dirección de arte la última publicación de Focus Entertainment Blacktail en el texto promocional de esta promesa encontramos que Blacktail gira en torno a la leyenda de Papayaga una chica acusada de brujería y expulsada de su hogar. Dicho de otra manera Blacktail nos ofrece una aventura que se sirve de uno de los mitos eslavos más famosos se nos asegura una combinación única de intensos combates con arco e historias oscuras que toman lugar en un dinámico mundo de cuento. En la primera tanda de reviews especializadas un punto de convergencia es que esta aventura con folclore eslavo está apartrechada con una jugabilidad que según algunos críticos combina hábilmente RPG toma de decisiones acción aventura y exploración podremos explorar un oscuro mundo abierto. Otro juego presto a ofrecernos una experiencia relajante y que llegó en el mes de diciembre causando de un excelente índice de aprobación es LILGATOR GAME a mí me cautivó porque sí es un mundo adorable y colorido pero también trepidante y no solo eso hace un par de meses leí un comentario del director de arte Patrick Quinn en relación al componente social del juego el comportamiento de los personajes dependerá de quien esté cerca como en la vida real esto me voló la cabeza ahora en tanto jugabilidad se configura como un juego de aventura con simulador de vida plataformas 3D exploración y crafteo Desconocía que Pixel Cano Studio estaba conformado por ex miembros de Lionhead Studios estudio responsable y conocido principalmente por la aclamada saga de Fables lo cierto es que Kingshead un proyecto que pasó una pila de años en fase de acceso temprano también superó su sodicha fase el mes pasado habitualmente se ha comparado Kingshead con Star Deep Valley y es que efectivamente estamos ante un juego Roll Sambo con simulador de vida inspirado en el encanto la excentricidad y el humor que impregnaron los juegos de Lionhead Studios que nuestro personaje envejezca en realidad hasta los NPC envejecerán toma de decisiones la aventura acción y lo que parece un sistema de karma hace que Kingshead sea mucho más que un Star de Valley Light la influencia de Fables está acá para finalizar si bien aún no está localizado en español el estudio ha confirmado que sí están trabajando en ello y la lista de juegos que dejaron fase de acceso anticipado en diciembre sigue creciendo Demeo catalogado como uno de los mejores juegos de realidad virtual de los últimos años llegó en abril con su versión de escritorio en fase de acceso anticipado y en diciembre salió de la misma Demeo es una aventura cooperativa multiplataforma para un máximo de 4 jugadores que recrea la magia y la camaradería de los juegos de mesa con amigos para enfrentar a las fuerzas del mal desconocida que Shane Echoes estaba siendo desarrollado por un desarrollador en solitario Matias Linda esta valiente persona ha estado trabajando en este proyecto JRPG de 16-bit con combate dinámico durante los últimos 7 u 8 años a principio de 2019 presenciamos su exitosa campaña de mecenazgo a través de kickstarter recaudando el doble del objetivo original para hacer un proyecto de una sola persona esto es impresionante más impresionante aún es su receptividad altamente positiva Matias cada vez que ha podido ha hablado de las influencias de Shane Echoes Xenogir Chrono Trigger Final Fantasy 6 su idoken 2 son las principales influencias y es que Shane Echoes pretende ser una carta de amor a la era dorada de los juegos roll reposemos la configuración de este título la ambientación es una mezcla de fantasía y steampunk se observan mechas y elementos de alta fantasía por ejemplo los hombres pájaro y los hombres lagartos son algo normal la jugabilidad es la de un rol por turnos en el que podemos hacernos con grupos de hasta 8 miembros y con cierta libertad explorar a través de una suerte de nave un mapa mundial aunque se nos advierte que el juego en principio será bastante lineal algo que ha llamado poderosamente la atención es que los combates se ven dinámicos y a voz de Matias uno de los principales objetivos es que el combate se sintiera estratégico y al mismo tiempo dinámico por otro lado se observan dos tipos de combate los de mecha y los combates a pie Heart Machine el nombre de un estudio referente de la escena indie y recordar que el último trabajo de este icónico estudio Solar Ash fue un exclusivo de Playstation 4 Playstation 5 y PC vía Epic Games como imaginarán caducado su contrato de exclusividad llegó en diciembre a Steam Solar Ash se perfila como un trepidante acción aventura en tercera persona centrado en la exploración y las plataformas pero que también da margen al combate y por supuesto todo esto al cobijo de un soberbio apartado audiovisual ya entrando en la recta final está Knights of Honor 2 Sovereign han pasado muchos años desde que pudimos probar esa alternativa más accesible a Medieval Total War 2 que saldría un año después recuerda que los requisitos eran una locura y lo más cercano era Knights of Honor si no has tenido un aproximamiento con Knights of Honor podríamos resumirlo como un cruce entre Total War Medieval y Crusader Kims sin duda alguna hablamos de un juego de gran estrategia medieval en tiempo real con batallas RTS basadas en escuadrones pero sin llegar a las proporciones de un Total War eso es en resumen Knights of Honor 2 Sovereign también podría incluirse la etiqueta 4X aunque acá la exploración es inexistente un pilar de los 4X Black Sea Games el estudio detrás de este prometedor juego se ha afincado en promocionar esta secuela como un juego de gran estrategia accesible toda la profundidad de la religión la diplomacia el desarrollo de la ciudad y más acá será fácil de digerir así que si te da miedo el género que es entendible este podría ser un punto de partida a mí no me gusta presentar un juego con cinemáticas pero la cinemática que celebra la salida de Potion Craft de fase de acceso temprano me gustó y así es Potion Craft alcanzó la 1.0 si no lo conocías estás ante un simulador de alquimia con economía crafteo una jugabilidad muy táctil y simuladora agrícola de corte lateral y un estilo artístico muy particular ya que busca capturar la esencia de los manuscritos medievales y libros de medicina está de más decirlo pero es un rotundo éxito y de este juego solo he leído elogios tenía esperanzas de que el próximo proyecto de bulwark studio fue un warhammer 40k mechanicus 2 me la pasé genial machacando necrones en el primero u otro juego ambientado en el cruento oscuro y violento universo warhammer pero no ha pasado pero no ha pasado en cambio tenemos Ixion proyecto tutelado por caseros game sello independiente de calexo media aunque no ha sido lo que esperaba este simulador de estación espacial pinta increíble Ixion conviene la construcción de ciudades bases elementos de supervivencia y exploración espacial y dando así una emocionante y original opera espacial en calidad de administrador de la estación espacial tikum nos embarcaremos en este arriesgado viaje en búsqueda de un nuevo hogar para la humanidad pero para mantener la estación en buenas condiciones necesitaremos habilidad y pensamiento estratégico tener en cuenta que aparentemente es un juego con una barrera de entrada algo elevada ya que será imperativo esforzarnos por preservar la integridad del casco obtener nuevos recursos y gestionar el consumo energético todo a la vez y si el juego de los creadores de rick y morty está acá y desde el día 1 en game pass uno de los títulos más esperados del game pass de diciembre en efecto hablamos de high on life este no es el primer proyecto de squash games pero sí que es el más ambicioso hasta la fecha eso se ve reflejado en el precio a mi parecer la basa de high on life son sus diseños y estética cada bioma es a su manera extraño y muy colorido es un gancho durísimo claro que sí pero también cautivó que este shooter en primera persona con cierto margen a la exploración y el componente narrativo las armas además de cumplir su función escupir balas o rayos láseres fueran parlanchinas las armas hablan y eso es todo una novedad que gran acierto bueno son los creadores de rick y morty cerramos con lo que algunos han llamado el simulador de colonias definitivo un proyecto vivo de por vida creado actualizado desde 2003 sin final a la vista me considero indigno de hablarles de dwarf fortress no tengo problema en decirlo yo me enteré de la existencia de este título hace unos 9-10 meses y que para mi sorpresa es un título que lleva casi 20 años en el mercado esto es un simulador de colonias una colonia de enanos que en palabra de sus creadores ofrece la simulación más profunda e intrincada de mundo todo un mundo simulado todo ahí lo tienen y pues nada chicos así cerramos el mes de diciembre si tienen alguna recomendación dejarlo en la caja de los comentarios si les ha gustado el vídeo un gran pulgar arriba que esto motiva muchísimo a seguir creando contenido y si son nuevos en el canal pues suscríbanse que semanalmente estamos trayendo vídeos relativos a alexine independiente sin más que añadir nos vemos en la próxima cuídense un montonazo y que la fuerza los acompañe